Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con esta exposición se cerró el proyecto Territorios al Descubierto que buscaba visibilizar los saberes de la pesca artesanal en la región. Los jóvenes participantes se formaron en producción sonora, escrita, fotografía y multimedia. Como sector pesquero y para mí como representante ha sido de una gran alegría, una gran satisfacción haber realizado este gran proyecto de un conocimiento, compartir este conocimiento como los saberes y todo lo que es el territorio al Descubierto. Otro tipo de resultados tienen que ver con las redes de afectos y de cercanías que se generaron entre estos chicos que no se conocían, no habían transitado de esos territorios tan inmediatamente cercanos, el fortalecimiento mismo a la base social de cada asociación de pescadores. Este tipo de proyectos generan identidad y orgullo por el territorio. Lo que es muy importante es que en cada uno de esos productos que están aquí se muestra el orgullo de pertenecer a este territorio y de dar a conocer también la riqueza cultural que en él hay. Con alegría los jóvenes provenientes de los sectores San Luis de Río Sucio, La Cascajera, El Pedral y Puente Sogamoso recibieran su certificado de participación, una meta cumplida y muchos sueños por realizar. Mi papá es pescador y tengo conocimiento de lo de la pesca, pero saber que eso se transforma y se puede representar de diferentes maneras para que las otras personas lo conozcan, pues eso me parece muy satisfactorio. Pero gracias a Dios, desde que empezó este taller hasta el final, han sido experiencias muy hermosas, muy gratificantes, me han llenado, me han cultivado y yo sé que a estos jóvenes también esta experiencia les ha cambiado mucho la vida. Esta cuestión de las asociaciones de pescadores es un logro importante para generar autodesarrollo en las comunidades. Isagen ha brindado, ha sido un instrumento que les ha brindado algunas herramientas de formulación de proyectos, de propuestas y ellos con el apoyo del Ministerio de Cultura ganaron una beca. Isagen lo que hizo fue también ayudarles para poderse reunir, apoyo en el transporte. Las producciones realizadas fueron compartidas a través del blog digital creado por la organización y las producciones sonoras eran emitidas por las emisoras comunitarias del Magdalena Medio gracias a la vinculación de la red de emisoras del Magdalena Medio, Aretmac.